Bueno, lo hemos comentado antes de publicidad, conseguiremos que Jerez, nuestra ciudad, sea considerada dog friendly y que tenga este título. Para empezar tenemos ya una delegación de bienestar animal. Esperemos que las administraciones públicas, al igual que las iniciativas privadas como las que vamos a comentar a continuación, hagan posible que nuestra ciudad tenga ya ese título de amante y amiga de los animales, en concreto de los perros. Para hablarnos de la labor que están haciendo de manera particular una pareja, ellos se llaman Manuel y Mercedes, tienen en proyecto unas instalaciones que les vamos a comentar también a lo largo de la entrevista, pero sobre todo ellos quieren que nuestra ciudad sea considerada dog friendly. Para ello vamos a preguntarles a los protagonistas, en concreto a Manuel, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jerez es una población con un número de perros bastante importante, bastante amplio. Andamos, yo creo, cerca de 60.000 perros. Cerca de 60.000 perros viven en nuestra ciudad. Censados. Censados. O sea, aparte de todos los que viven alrededor, en el campo, etcétera, y que no están censados. Partiendo de esa base, ¿cómo es posible que Jerez todavía no tenga ese título, se ha considerado dog friendly oficialmente, al igual que a lo mejor tienen otras ciudades como por ejemplo Málaga o incluso mucho más cerquita, Sanlúcar o Cádiz, que no se me voy de caer. Sí, para mí es algo, no sé, me sorprendió bastante cuando vine aquí, un poco hemos llegado en septiembre, nos compramos una casa y no tenemos un perro. Vinimos aquí y claro, nos sorprendió ver de repente que no existía absolutamente, por decir, casi nada. Entonces, no sé qué es debido realmente, es quizás porque las asociaciones, también el ayuntamiento, etcétera, pues no ha habido nadie que empuje un poco el que Jerez sea, porque Jerez es para mí una de las ciudades más importantes de Cádiz. Sí. Tiene muchísimos monumentos, estamos hablando, tiene unas bodegas impresionantes, tiene muchos visitantes, muchos más que pueda tener Sanlúcar o que pueda tener Cádiz. Sí. Quitemos la época de veraneo, que eso sí, ¿verdad? Que la costa se llevara para allá. Que la costa se llevara para allá. Y que sin embargo no había ningún sitio donde estar, llevar a tu perro, ni poder entrar a ver nada con tu perro. Y bueno, estuvimos pensando un poco ese tema. De ahí fue empezar a montar el negocio y aparte, pues empezar a través de nuestro Instagram, que después se lo diremos si queréis, para que la gente de Jerez y alrededores nos digan sitios que sean dog friendly aquí. Tanto restaurantes como bares, curiosamente un sitio de chupitos, eso también. Pero bueno, hay de todo. Porque Manuel, ahora que hablamos, Jerez es una de las principales industrias que tienes, la de servicios, en concreto la enfocada en el turismo. Existe un turismo importante, dog friendly, de familias que quieren viajar, quieren pasar un fin de semana, quieren incluso pasar una jornada o visitar cualquier tipo de instalación. Oye, quieren ir con su perro. Eso además marca mucho, para la gente que no tenga perro, las que lo tienen, sí lo sabrán, marca mucho los sitios a los que ir. Porque los propietarios de perro muchas veces a la hora de visitar o de ir a cualquier sitio, lo que primero buscamos es, o vamos a aquello sitio donde acepten los perros. Efectivamente, yo por ejemplo, durante estos meses he estado por el centro paseando y he visto, además, ya no tenemos turismo nacional, tenemos turismo extranjero. Hay un busismo extranjero que viene aquí con sus perros. Y me han preguntado, he hablado con ellos y estaban pues un poco alucinados. Incluso una mujer me dijo, dice, es que me han echado a gritos de la oficina de formación de turismo. Que yo nada más que iba a preguntar si se podía, habría sitios para ir con mi perro aquí. Y bueno, mi mujer me dijo, no, no, eso es imposible, en la oficina de turismo no te vas a entrar. Y efectivamente hicimos la prueba, fue mi mujer con el perro nuestro, y nada más que puso un pie en la oficina, la echaron a gritos. Y dijo, no, es que quería saber si tiene usted su listado de sitios dog friendly. Y dijo, ¿dos qué? ¿Dos qué? Y dije, bueno, déjalo. Entonces ya entramos. Hay que concienciar un poco. Sí. Y hay que ver que, como tú has dicho, una principal fuente económica de Jerez es el turismo. Y no podemos eliminar que, no lo sé, si hablan de un millón o más de un millón de perros en España, por ejemplo. Entonces, ese turismo, cada vez la gente está concienciada de viajar con sus animales. Cuesta dejarlos. Aparte, cuesta dejarlos porque no hay sitios reales para poder dejarlos. Porque dejarlos y que estén en seniles y que estén en estos sitios, a casi nadie nos gusta o no los dejamos. Es así de claro. Y entonces, bueno, a través de nuestro pack, de nuestro Instagram, pues... ¿Qué quiere decir? Que se llama arroba coleguao. Sí, arroba coleguao, pero que con dos pus. Y hemos contactado, que ya lo conocíamos, a Piper. Sí. Piper es un... Además, estuvo en Jerez hace unos años. Sí, sí. Piper Tour, que es uno de los grandes perros influencers que hay en... Es el perro que tiene más de 80.000 seguidores. O sea, además tiene por todos lados, será publicado. Cosa curiosa, que creo que ningún periódico o televisión de Andalucía le ha hecho ningún reportaje. Sí, aquí sí. ¿Aquí lo hicisteis? Aquí, además, en el diario de Jerez, hay que decir, le hicieron una entrevista a Piper y a su acompañante. Sí. Él es periodista, ¿eh? Sí. Y además va viajando a diferentes ciudades, precisamente volcando en su blog y en su página web también los sitios a los que, bueno, pues se puede viajar con el perros. Y, bueno, pues también haciendo conciencia. Sí, nos ha dicho que le ayudemos a encontrar todos los sitios que podamos desde aquí, de Jerez y alrededores, pues un poco para el poder. Y, bueno, que no descarta más alguna visita pronto. Y, bueno, mi idea es también hablar con Robert Pérez, que es el delegado de Bienestar Animal, para, bueno, poder coincidir y hablar de cosas que podemos hacer en un futuro y podemos hacer algo más para nuestros animales y para nuestros turistas y para Jerez. Y para los propios jerezanos, ¿no?, que somos muchos los que tenemos perro, oye, y nos cuesta ir y visitar, a lo mejor, como habéis comentado, una bodega o poder ir incluso a algún sitio que tengan un servicio de guardería de perros y para poder disfrutar de un espectáculo y luego a la salida recoger a nuestro animal. No, incluso ir a un espectáculo. O sea, yo por mi trabajo he estado en más de 80 países, y sobre todo Europa, África, etc. Puedo hablar de Europa, porque de África no se puede hablar de temas animales, pero sí hay una concienciación impresionante. O sea, ahí el tren puede meter a cualquier perro de cualquier tamaño. Aquí no. Mi mujer me preguntó el otro día, ¿y eso por qué no? Y eso lo expliqué por la educación. Tenemos que un poco empezar a educar a los propietarios, a nosotros mismos y a los no propietarios, para intentar tener perros realmente que puedan estar. O sea, que puedan llevarlo a un restaurante y el perro se siente y no se mueva. Porque además hay sitios y hay algunos establecimientos que sí te dejan entrar con perro, pero se ponen límites incluso al peso del perro. Por lo general, el límite que ponen es el peso, ¿no? 10 kilos, sí. Parece ser que hay que ser delgado para poder ir a estos sitios. O pequeñito. Tiene que ser un perro pequeñito o muy delgado. Sí, sí. Por ejemplo, el corte inglés, hasta 10 kilos. Sí. Sí, embargo, yo he entrado con el mío que pesa 21, pero bueno. Hay que seguir concienciando en que tiene que haber esa apertura en servicios. Sí, el poder ir de compras e ir con tu perro, ¿por qué no? O poder ir en el autobús. O poder ir en el autobús, efectivamente. Bueno, en cualquier servicio. Yo sé, en Madrid, por ejemplo, sí admiten en el metro. Aquí no hay metro, por lo cual… Pero sí, poder ir en el autobús y poder… O sea, deberíamos intentar conseguir algo más de lo que existe ahora. Tanto a nivel nacional como aquí, a nivel Andalucía y a nivel… Sí. Yo creo que un poco lo que más atrasado está es Andalucía. Pues te vas a ir… Con respecto a otros territorios de nuestro país, ¿no? Otras autonomías que ya están muy avanzadas en el tema de dog-friendly. Estáis elaborando un listado, lo digo por si hay algún establecimiento incluso que nos está viendo o alguien que se ha sido algún tipo de establecimiento y va con su perro de una forma normalizada. Estáis elaborando ese listado, ¿no? Sí, estamos elaborando ese listado y, bueno, esperamos, haremos un mes más o menos para eso y después, junto con Piper, se publicará para que podamos ir a sitios reales y donde podamos estar con ellos a gusto. Pero muchas veces el tener un perro es una cosa que después explicaré con el negocio que montamos. Sí, sí. No es tenerlo, dejarlo en casa, sacarlo una o dos veces al día y volver a dejarlo en casa allí tirado. Claro, no es una persona, no es un niño, pero es un ser vivo y un ser vivo que necesita una serie de cosas y se necesita el salir, el estar, el integrarse, el poder relacionarse y eso es muy importante. Entonces, para todo eso tenemos que tener una ciudad dog-friendly, adecuada a ello. ¿Qué características tiene que tener una ciudad, un municipio, para que se tenga ese título y se le catalogue como dog-friendly? ¿Qué tiene? Primero lo que tiene que hacer es tener sitios públicos donde puedan entrar, como una oficina de turismo, como algunas delegaciones, algunos... Y después otros sitios, monumentos, etcétera, donde puedan entrar. Eso es lo principal. Museos en los que se puede ir perfectamente con el perro. Pero siempre hablamos, cuando hablamos de esto y Piper muchas veces lo dice, es perros educados. Claro, sí, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Para los propios propietarios de perros hay que saber que nuestro animal tiene que estar educado, que tiene que tener un mínimo de sociabilización, de obediencia y que tenga un buen comportamiento. Sí, sí, un comportamiento como tenemos que tener los dueños. Sí, claro, que los perros por lo general no tienen el problema. Nunca tienen, yo sé, pero lo digo, el problema son los dueños. Claro, no el animal. El que cuando se compra, se adopta un perro, no se piensa realmente y no se coge a lo mejor el animal adecuado para ti. Yo, por ejemplo, la casa que me compro aquí está buscando una que tuviera un patio grande, que tuviera un sitio para mi perro. Entonces, evidentemente, la gente no analiza que el perro necesita espacio, necesita moverse, necesita estar. Muchas veces es un planteamiento que debemos empezar a entender para empezar a ser dog friendly. Claro, y cambiar la mentalidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, hay mucha gente que está en contra de los perros, pero está en contra de los perros porque muchos los llevan sueltos, hay gente que le da miedo. Sí, porque también hay que ser cumplidores de la normativa. Los perros no pueden ir bajo ningún concepto sueltos por la calle, tienen que ir siempre con la correa. Hay que recoger los experimentos de los animales, hay que recogerlo ya sea en cualquier sitio, ya sea en un parque, ya sea en medio de la calle, siempre hay que recogerlo porque hay que tener una conciencia ciudadana. Pero yo soy de los que sigo viendo y sigo viendo y sigo viendo y sigo viendo todos los días que paseo, todos los días sigo viendo experimentos. Y eso, la verdad, es lo que hace que mucha gente rechace. Exacto. Esto. Y la culpa, al final, lo que hemos hablado antes, los dueños. Los propietarios, también hay que hacer campañas de concienciación y precisamente es otra de las cuestiones que estáis poniendo en marcha, tanto Mercedes como tú, a través de ese proyecto que lo hemos comentado, se llama Cole Guau. Sí. Porque mientras que conseguimos que esto sea una ciudad friendly y que haya un mayor número de establecimientos que nos permitan acudir e ir con nuestros perros, muchas veces nos vemos imposibilitados a la hora de movernos incluso porque no tenemos un sitio donde dejar al perro, porque no existe esa cultura de guardería de perros que sí existe en otros municipios. Y es precisamente esa necesidad o ese vacío que habéis detectado en nuestra ciudad, por lo cual habéis dicho, oye, nosotros vamos a cubrir ese espacio. Vamos a intentar cubrirlo, porque es la mentalidad muy complicada, o sea, es complicado, y sobre todo en Andalucía. Sí. Pero bueno, nosotros en principio lo vamos a hacer por nuestro perro. Hugo, ¿no? Hugo se llama, y porque vemos que hay una necesidad, o sea, al igual que tú cuando tienes, que yo he tenido dos niñas, las llevas, intentas llevarlos, no los tienes en casa todavía encerrados, los llevas a colegio, los llevas a selectividades, los llevas, intentas que estén siempre socializando, aprendiendo, jugando, pues es lo mismo lo que vamos a hacer nosotros, de ahí la palabra coleguau, es un colegio donde ellos van a estar allí en unos espacios grandes de 40 metros, 30 metros, 50, depende de las aulas, en que van a tener un monitor o un profesor, como lo vamos a llamar nosotros, que van a estar interactuando con ellos, van a estar jugando, van a hacer juego de inteligencia, juego de olores, vamos a tener una zona también de agility pequeña, pero bueno, para que también desarrollen un poco, y es lo principal que socialicen entre ellos, y te aseguro que el cambio es radical en el animal. Sí, cambio radical. ¿Ese proyecto, qué horario va a tener, cómo va a funcionar, cómo lo tenéis que poner? El horario va a ser de 8 a 8, van un poco porque hay mucha gente que trabaja y que querría dejar el perro, a su vez vamos a dar también un servicio de recogida, también aquellos que necesiten, pues bueno, es otro servicio más que vamos a dar, de recogida, nosotros queremos que vengan después a la guardería. A recogerlos, o sea que no es un servicio a domicilio, sino que a lo mejor lo recogemos en casa, pero que después tiene que venir el dueño a recogerlo. Sí, porque lo que queremos es cuando el perro salga de allí, vea la reacción, vea su dueño, que es el que le lleva, o sea, realmente lo que queremos es que los dueños y los perros interactúen más, y si el perro está feliz, ha estado todos los días jugando, ha estado todos los días, pues te aseguro que va a estar mucho más, es la experiencia nuestra y de mucha gente, además mucha gente dice, oye, si es que quiere ir a la guardería, después quieren ir a la guardería todos los días. Claro, van contentos. Sí, van contentos, van muy contentos. Y bueno, pues la idea es un poco centrar esto, por eso hemos escogido un personal que es de veterinaria, etólogos también, ATV, un poco pues pensando en el bienestar de ellos, en todo lo que puedan necesitar, nosotros aquellos que estén todo el día, pues si necesita medicación, le vamos a dar la medicación, también ellos pueden traer la alimentación, o pueden elegir otro servicio que vamos a dar, que es alimentación natural cocinada, que vamos a elaborar un menú semanal, y aquellos que quieran ir a ese servicio también pueden hacerlo, y intentar que estén lo más a gusto posible, o sea, vamos a intentar que no estén estresados, que disfruten, que cuando los dueños lleguen a casa o lo recojan, que evidentemente están todo el día trabajando, cansa, estás no sé qué, pues que vean un perro sin estrés, un perro tranquilo, un perro que le quieres pasear tranquilamente, y que por la noche va a descansar. Va a descansar, eso te lo aseguro, o sea, duermen, duermen de una forma increíble, la verdad que sí. ¿Dónde vais a estar ubicados? Pues mira, vamos a estar ubicados aquí mismo, en la calle Pedro Alonso. Ahí habéis, bueno, hay que decir que estáis realizando una inversión económica muy importante, en este espacio, que los perros van a estar juntos, por grupos, por características, porque incluso antes creo que vais a hacer un estudio de las características de cada perro, para saber en qué grupo ubicarlo. Siempre se va a hacer una prueba a los perros, lo que no se va a cobrar, van a estar tres o cuatro horas allí, para ver su nivel de integración, cómo funcionan, su nivel de juego, su nivel de estrés, un poco para ir adaptándolos y llevándolos a diferentes aulas, porque lo que tiene que ser en cada aula estén interactuando perfectamente los animales. Y después aquellos que consideremos que no pueden estar, porque realmente no están muy educados y no tienen problemas, pues buscaremos las soluciones para ellos. Siempre vamos a intentar buscar algo, tanto tenemos contactos con adiestradores y con otro tipo de personas, el etólogo le puede decir realmente qué es lo que puede pasarle, y bueno, siempre intentaremos ayudar un poco. Entonces, todo esto es la vertiente comercial nuestra, comercial entre comillas, porque aquí vamos buscando su bienestar, y cuando haces un negocio buscando el bienestar del animal, el negocio... Se hace solo. Los beneficios no dan tanto, porque lo está dando más a ellos que pensando en la cuenta corriente, pero bueno, nosotros vamos a hacerlo porque queremos a los animales y estamos ahí para ello. Después tenemos la vertiente, que es una vertiente también de apoyo a los abandones y a las protectoras. Sí, porque trabajáis también en colaboración, tenéis una parte social dentro de este proyecto de Coleguaub, vais a estar dándole incluso, facilitando vuestros espacios, vuestras instalaciones a estas protectoras para que puedan hacer cualquier taller, charlas o demostración. Y cualquier tipo de cosas. Incluso para los perros que son adoptados vais a tener descuentos. Sí, es una cosa que queremos hacer, porque queremos fomentar la adopción, que es una cosa muy importante. Aquí en Jerez hay muchísimos perros que están esperando adopción, y algunos de ellos son impresionantes, y es una forma de intentar que las familias que lo adoptan tengan una ventaja también. Es un poco, queremos también traer, le he hablado con Fátima de No Abandones, pues casi todas las semanas que podamos algún perro de los que tienen allí, para que vaya a la guardería también y empiece a socializar con otros, etc. Intentamos ese apoyo para ellos. Además, hay otra de las cuestiones que vais a incorporar, es el tema de la perruquería canina. Perruquería. 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 Sí, es una perruquería basada en no estrés. Es algo que no existe en Jerez, te lo puedo decir por experiencia propia, en que el animal va a estar en la perruquería el tiempo que necesite, y si hay que bajarle o le cuesta meterse en el agua, interactuamos con él primero, tocándole con agua para que vaya, y no vamos a cobrar más por eso, si está tres horas o cuatro horas, no se va a cobrar, se va a cobrar el corte por el servicio. Pero el perro no va a estar estresado, incluso perros epilépticos o perros ciegos, etc., que tienen mucho más miedo a estas cosas, pues tenemos una de las peluqueras especialistas en ese tipo de animales. Y es el no estrés. Es un concepto que no busca, en busca, nosotros montamos un negocio para ganar dinero, pero que nos da igual que en vez de pelar al día 10 perros o 20, peleemos 5. Y Manuel, ¿cuándo vais a poner en marcha este proyecto? Nosotros queremos abrir a primeros de abril. A primeros de abril. Prácticamente el mes que viene. El mes que viene, sí. Está todo ya buscado los proveedores, está todo hecho, esperando que ahora para hacer una pequeña obra lo vamos a hacer, y ya con eso iniciar el... Bueno, pues sabemos que de 8 a 8 tenemos una guardería aquí en el centro, una guardería de perros, y que verá la luz el mes que viene, y sobre todo esa función y ese objetivo que tenéis de ir dando pasos hacia adelante, hablando con instituciones públicas, con distintos colectivos y asociaciones para convertir a Jerez en una ciudad dog-friendly. Sí. Y que cada vez haya más establecimientos a los que podamos ir con nuestros perros. Por ejemplo, Mireia, la perra esta que quemaron hace poco... Sí, que por cierto ya hoy creo que sale del veterinario. Sí, hoy sale, le quitaron ya los puntos del ojo. Y nos han llamado, mi mujer, para ver si... Porque vamos a poner en una zona de ozonoterapia para los perros, que a ver si podríamos ofrecerle el servicio ese, y hemos dicho que gratuitamente cuando pueda, porque todavía tiene muchos puntos y tiene muchas cosas, que solo vamos a ofrecer gratuitamente sin ningún problema, y aparte tenemos una veterinaria que ha estudiado la especialidad de acupuntura, que también puede ayudar para temas de huesos, etcétera, etcétera. Mireia es un ejemplo claro de cuál es la actitud de los animales. Una perra que ha sido cruelmente maltratada y cómo, si se siguen los perfiles sociales de las redes sociales de Pepe Peludos, vemos cómo podemos seguir la evolución de Mireia, ese cariño, ese agradecimiento que tiene esa perrita, porque no deja de ser un cachorro aún, con todo el equipo médico y todas las personas que la están cuidando. Sí, yo siempre lo he dicho, un perro es... Yo he tenido otros animales, el de los loros, el caballo, y para mí es uno de los animales que realmente más cariño te pueden ofrecer. Y además muchas veces hasta he portado el tema con él, es lo que digo yo. Hasta riñéndole. Hasta riñéndole. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias. Y el problema que te indique nada más es que una otra cosa, que hablando del tema para la ciudad de Jerez, lo que hemos ofertado, estamos hablando con bodegas, y con algunos restaurantes, la idea les parece genial. Ah, ¿y una identificación quizás? Para ofrecer, ellos van a ofrecer nuestro servicio a sus clientes. Ah, perfecto, ¿de guardería? De guardería. Ah, genial. De esta forma, pues aquellos que vengan a las bodegas, ya vendrán sabiendo que pueden tener a su perro, que van a estar con nosotros cuidándolos, y que pueden estar tranquilos, y pueden irse a ver bodegas, a ver a los caballos, a pasar un día en Cero por Jerez, a pasar un día, a ver monumentos, ver etcétera. Y su perro va a estar genial. Hasta que hagamos la ciudad de Orfele. Qué bien. Bueno, pues ahí es un ejemplo también de cómo se pueden crear sinergias entre diferentes empresas y servicios de la ciudad para ser mucho más competitivos a la hora de ofrecer nuestros servicios. Y es una cosa que intento. Cuando veamos a Lúcar, que ha sido elegida capital gastronómica, que es una ciudad que tiene muchísimo menos monumentos, que puede tener Jerez, y que Dolph L me quedas un poco a veces diciendo... Oye, Jerez, ¿por qué no? Pues ahí es donde hay que seguir trabajando. Manuel, me quedo sin tiempo. Muchas gracias. Nada, a ti por todo. Y bueno, cuando abráis, estaremos con vosotros aquí, muy cerquita, en la calle Pedro Alonso, con ese proyecto de Coleguao, esa perruquería, y sobre todo guardería de perros, que no es un sitio donde dejarlos, sino que van a tener una serie de cuidados, de revisiones, de juegos, de agilidad, de obediencia. Cada dos horas van a salir a paseos, etc. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias. A ti por todo. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vamos a darle... Ah, no, publicidad, no, sí, sí, tienes razón. Me estaban chivateando, ¿no? No, no, publicidad, no, es cierto, no voy a publicidad, que me estoy saltando yo la escaleta. Vamos a recordar y darle voz a los colectivos feministas, que ayer se nos quedaron en el tintero, pero nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad de que ustedes escuchen esas reivindicaciones por parte de los diferentes colectivos, asociaciones feministas de la provincia de Cádiz y de nuestra ciudad, que se dio en cita el pasado 8 de marzo en la Alameda Vieja. Bueno, está claro que... Y muy claro el día que celebramos hoy, pero me gustaría también que hicieras tu valoración precisamente a las puertas de esta manifestación, de este 8 nuevamente de marzo. Bueno, ¿en qué se ha avanzado? ¿En qué se ha retrocedido? ¿Si se ha retrocedido en algo? ¿Cuál es el sentir en estos momentos de las mujeres? En fin, cuéntanos. Bueno, pues estamos en un momento crítico. Llevamos aquí desde la mañana, aquí la lluvia nos ha acompañado, con lo cual creemos que las mujeres somos... Traemos hasta noticias buenas, traemos hasta el agua, ¿vale? Tan necesaria que llevamos este momento de sequía, estos días, el plenido de sol que hemos tenido la semana atrás y hoy, precisamente, toda la mañana ha llovido, pero bendita lluvia, ¿vale? Eso significa que vamos avanzando. Y bueno, estamos en un momento crítico porque estamos en pandemia, venimos de un ciclo de estar en casa, De hacerlo todo por las redes y salir cuesta, pero al mismo tiempo también nos ha llegado, creemos que van a venir muchas mujeres y muchas personas, ¿vale? Porque nos han dicho, nos vemos las seis, nos vemos las seis, para que nosotros estamos calentando motores. Avanzar, siempre avanzando, ¿vale? El retroceso, bueno, el retroceso yo creo que es un poco por la diversidad de mujeres que somos, la diversidad de situaciones que hay y yo creo que el retroceder es encajar en el momento en el que estamos y en el momento que hay que unir todas las piezas, ¿no? Estamos en un momento crítico del feminismo, pero yo creo que no es controversia, sino es avanzar y ver cómo encajamos. Por lo menos desde María Vileta Jerez tenemos esa postura de batir, avanzar y bueno, yo voy a estar aquí recuperando un poquito las calles, recuperando esos gritos, esos lemas que nos unen y esperamos tener una manifestación, estamos esperando gente de la sierra, de San Luka que vengan, compañeras, esperamos tener una manifestación a la que el sol nos acompaña, bueno, pues maravillosa de reivindicar, ¿no? Y yo creo que también de poder gritar en las calles que llevamos ya dos añitos como que reprimidas. Tere, por aterrizar también un poco, concretar, hablamos de muchas brechas, brechas de género en las pensiones, salariales, bueno, un poco cuáles son los principales reclamos en ese aspecto que tienen las mujeres y las organizaciones. Concretamente este año el lema de la campaña es Mujeres en precario, violencia a diario, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos en esta campaña también, en este 8M, queremos también avanzar un poco en el trabajo doméstico, ¿no? Ese trabajo doméstico que nunca ha sido remunerado, y nosotros hemos hecho una nómina ficticia, más o menos, ¿vale? Por si algún ecónomo se dista mirarla con ojitos de lupa, una nómina un poco, bueno, pero que deberíamos de cobrar que serían como unos 1.600 euros y cobramos cero, o cobran cero las mujeres que llevan toda su vida trabajando en el ámbito de la casa, ¿vale? Y después también fuera de la casa, entonces seguimos igual, seguimos, tenemos de las compañeras de las Kelly, de compañeras de balneario, de compañeras del servicio en los hoteles, situaciones en precariedad laboral, ¿vale? También vemos que las empresas tienen que tener una mirada feminista, una mirada feminista de que las mujeres somos diferentes a los hombres, necesitamos espacios, tenemos también unos cuidados que, bueno, que nos diferencian de los hombres, si no seríamos todos iguales, entonces la brecha salera sigue existiendo, las cotas de poder, los espacios, quién lo ocupa, eso es un tema que tenemos que seguir reivindicando y que, bueno, se avanza, pero poquito, ¿no? Y que hay muchas mujeres, también vemos, hay muchas mujeres privilegiadas, yo me puedo sentir una mujer privilegiada, pero hay muchas mujeres detrás mía, hay muchas mujeres por las que yo estoy aquí, ¿vale? Que viven en precariedad y que no tienen tampoco poder o acceso a un trabajo digno, a un trabajo, ¿no? Porque al final los trabajos de las mujeres que no tengan un acceso a un trabajo mejor es cuidado, limpieza, hostelería, que no es que esté mal, pero que hay que dignificar para las mujeres y para todas las personas. Bueno, estamos en este 8M, si me permite, viviendo una situación mundial muy especial con esa guerra de Rusia, en Ucrania, donde las mujeres ya se están demostrando, desgraciadamente, bueno, que están siendo objeto muy directo de este conflicto, de este conflicto bélico. Aquí tenemos alguna representación el día de hoy, pero ¿cuál es también tu valoración de todo lo que está sucediendo? Bueno, pues yo creo que una situación de guerra es verdad que al hombre lo lleva a la guerra, pero la mujer se queda en una situación bastante precaria y una situación que tiene que, de nuevo, la carga familiar, Se tiene que quedar con los hijos, con las personas mayores, entonces es una situación bastante crítica y yo creo que de nuevo volvemos aquí a dignificarnos el papel de la mujer, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tener un manifiesto de la compañera Natalia, que bueno, que estamos con ella, que la apoyamos y que creemos que este conflicto bélico o esta invasión no tiene uso de razón en el siglo que estamos y en los momentos que estamos, Entonces, bueno, pues evidentemente el papel de la mujer en la guerra sigue siendo un papel que está inferior y que sufre todas las consecuencias de lo que es una situación familiar. Por último, todo lo que hemos hablado respecto a estas brechas de género salarial y todo lo que se ha comentado, a corto plazo, medio plazo, en este futuro próximo, ¿qué se puede hacer para empezar a evitarlo? Porque podemos evidentemente decir aquí están los problemas, pero ¿cuáles son las soluciones que estimáis? Pues yo creo que la solución principal, o sea, debemos de volver a recuperar es el unirnos a las mujeres, el compartir, el poder salir a las calles y decir cuáles son las situaciones que vivimos, perder ese miedo, para perder ese miedo también las leyes nos tienen que amparar, porque claro, muchas mujeres no pueden denunciar, porque es que detrás de una denuncia va la carta de despido y entendemos que, bueno, que es lo que te decía, a lo mejor mujeres privilegiadas como yo sí pueden denunciar, pero claro, al final esas mujeres por las que yo pongo mi voz tienen que seguir en su puesto de trabajo, entonces, ¿qué es necesario? unirse, juntarse, compartir, estar en las calles y hacer fuerza, hacer presión para los gobiernos, ¿vale?, que sepan, que nos escuchen y que sepan cuáles son nuestras luchas y yo creo que no queda otro que unirnos y hay que volver a recuperar que el feminismo tiene que volver a estar en las calles y tenemos que volver a estar, decíamos antes, mujeres unidas, diversas, porque hay una gran diversidad de mujeres y en lucha. Muchísimas gracias, Tere Chamizo. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues hablamos ahora con Macarena García, ella es técnica de CEAIN, el Centro de Acogida de Inmigrantes, que bueno, lleva trabajando en Jerez ya no sé cuántas décadas y digo bien, Macarena, bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias, muchas gracias, pues efectivamente este año hacemos 30 años, estamos de aniversario, así que desde CEAIN estamos muy contentos y celebrando pues 30 años en funcionamiento en esta ciudad. Macarena, Día Internacional de las Mujeres, de los Derechos de la Mujer, a mí me gustaría desde tu parcela, tu responsabilidad, que nos comentaras un poco cómo vives ese día a día precisamente de los derechos de las mujeres inmigrantes. Bueno, pues con la seguridad de que quedan tantísimo por hacer, el camino es larguísimo y cuando las mujeres que ya de por sí tienen una situación de vulnerabilidad le sumamos el tema de la documentación en extranjería de diferentes discriminaciones a las que sufren, entonces la situación se vuelve mucho más complicada, entonces lo que vemos todos los días es mujeres muy luchadoras con muchísimas ganas de superarse, de emprender y de mejorar y con muchísimas barreras, con lo cual este día nosotros desde ahí lo luchamos muchísimo, lo trabajamos con las mujeres, este día hoy el lema es la precariedad laboral, las mujeres migrantes sufren la precariedad laboral de una manera horrible, nosotros lo vemos día a día en nuestra entidad y por lo tanto es algo que seguimos trabajando y que no debemos dejar de luchar nunca. porque ya no solo tenemos que mirar a la tierra que dejan atrás buscando en muchos casos una mejor vida o por lo menos salir de determinadas situaciones ya que no se soportan en su país sino que cuando llegan a la tierra que las acoge tampoco esa acogida como bien dice por temas de papeles, de trabajo es lo que pensaban en un principio pero ahí estáis ustedes un poco intentando dignificar su vida y su posición. En el manifiesto que hemos hecho que lo hemos hecho con las mujeres que me gustaría que las escuchara y le diera ahí ese micrófono y esa voz precisamente hablan de eso de que llegan con una esperanza pero el sistema las tiene encauzadas en un determinado sector el empleo doméstico es un nicho que las mujeres migrantes ocupan casi al completo es un sector que aunque no en todos los casos pero tiene muchísima precariedad laboral se encuentra con situaciones de desprotección de vulneración de derechos y bueno es nuestro trabajo el informar el luchar el acompañar y el luchar día a día para que se terminen este tipo de situaciones. Siempre exponemos los problemas y siempre también pregunto casi al final las soluciones ¿qué soluciones hay? legales imagino que evidentemente no, imagino tiene que ser así la conexión y el encuentro con los poderes las administraciones tiene que ser obligados en fin ¿por dónde se pueden causar todo este asunto? Ahora parece que va a haber un movimiento con el tema del régimen específico de empleadas del hogar como he dicho me centro en este tema porque es un poco lo que hemos hablado hoy sobre todo y va a haber unos cambios pero bueno que sepáis que ahora mismo actualmente las mujeres que trabajan en el sector doméstico son el único sector que no tiene desempleo con lo cual cuando termina su relación laboral se quedan en una situación muy desprotegida y además es un sector que también se trabaja mucho con la economía sumergida entonces cuando no estamos en el sistema no tenemos derecho a nada Bueno pues hablamos en los próximos minutos con Felipe Almedrano ella es técnica de igualdad en Fundación Secretaria dos Gitano es una cara y un rostro conocido al que en este día evidentemente tenemos que pedir su opinión su valoración sobre lo que hoy se vive sobre lo que hoy se reclama etcétera Bueno pues buena tarde en primer lugar pues hoy es un día de reivindicación es de celebración pero evidentemente de reivindicación el día internacional de las mujeres como mujer gitana y como técnica de igualdad de la fundación perteneciente al grupo de mujeres gitanas de la fundación nosotros lo que venimos trabajando día a día porque se nos dé ese sitio y esa visibilidad que las mujeres gitanas pues en muchos casos no tenemos y entonces pues trabajar por conseguir eliminar esa precariedad laboral de la que somos víctimas las mujeres y las mujeres gitanas también específicamente luchar contra esa discriminación interseccional por ser mujer y por ser gitana somos doblemente discriminadas y romper un poco todas esas barreras sociales que nos limitan y que nos dificultan en tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía en general Bueno pues hablamos en esta ocasión con Natalia Prilipko ella es un poco como nos ha dicho la voz de la comunidad ucraniana en Jerez y el puerto de Santa María Bueno Natalia ante todo gracias por estar con nosotros bienvenida Gracias a vosotros por difundirlo Natalia lo hablábamos con Tere Chamizo evidentemente no se están viviendo en nada de buenos momentos está viendo como compatriotas suyos están siendo masacrados muertos en esa guerra que la comunidad internacional desde luego no entiende para nada cuéntanos cómo se están viviendo estos días y estas horas tanto aquí en Jerez como lo que tengas conocimiento de tu tierra Bueno en Ucrania la situación es horrible la gente lo está viviendo muy mal porque no lo no lo hemos esperado para nada es decir ha sido un ataque inesperado se esperaba a lo mejor algo en el este pero que sea el despliegue tan grande por todo el territorio de Ucrania eso ha sido nos ha pillado por sorpresa entonces el pueblo que estamos acostumbrados de vivir de la forma pacífica que la última guerra que hemos tenido fue la segunda guerra mundial y es horroroso que ahora nuestros abuelos que han pasado por la segunda guerra mundial tienen que revivirlo otra vez vivir lo mismo entonces es muy duro explicarle que eso que podéis que tenéis que aguantar mi abuela con 90 años se ha quedado sola en la ciudad cerca de Kiyo y bueno les está ayudando servicios sociales pero atención la que debe de tener no tiene pasa mucho miedo igual que todas las familias ahora que intentan escapar a través de corredores humanitarios que no se respetan para nada les disparan en espalda así directamente las personas cogen carreteras en autobuses y los autobuses están están sido disparados también es es tremendo y aquí en Jerez nuestra comunidad lo vive también con muchísima preocupación entonces recaudamos el dinero para mandar enviar toda la ayuda humanitaria que recoge el pueblo tanto españoles como ucranianos y la verdad que la gente se está haciendo muy solidaria y la verdad que nos saca hasta lágrimas la verdad de los conmovidos que somos con este apoyo que recibimos de vosotros que muchísimas gracias a todos y todas Natalia hoy celebramos el día internacional de las mujeres evidentemente ya lo hemos apuntado también las mujeres en Ucrania en esta guerra empiezan a pasarlo especialmente mal incluso están siendo ya objeto de presión de cambio inclusive algo impensable en pleno siglo XXI como mujer ¿cómo te sientes en estos momentos? en estos momentos me siento como muy segura estando aquí en España pero nosotros necesitamos también salir a la calle este día para dar la voz a estas mujeres porque ahora mismo no pueden salir no pueden hablar en estos momentos no pueden hablar